Es impresionante, son la verdad que figuras antropomorfas, isomorfas de animales, de culebras, algo así, mira, inmenso ahí. Todo este espacio, mira, está lleno, lleno de petroglifos, son 50 más o menos piedras que tiene tallado. ¿Qué tal viajeros? Espectacular estar recorriendo por los lugares tan profundos de la patria y la arqueología, la historia nos hace conocer sitios tan importantes. Y esta vez te invito a un video histórico, arqueológico, de verdad muy importante, del departamento de la Mayeque, del distrito, obviamente, tanto de Motupe y tanto de Olmos. Pero en verdad pertenecen a Olmos. Esta vez estamos, mira, justamente en la carretera, mira, que se va para allá, se va a Jaén, para allá a Jaén. Y cerquita ahí hay un, hay un, ¿cómo se llama? Un peaje. Y de acá es la carretera que viene Chiclayo, y por acá nomás es el cruce de Olmos. Esta de acá es la quebrada, se llama la quebrada de Boliches. Mira la que está ahí, ve, esta se llama la quebrada de Boliches. Así que viajero, yo te invito a que te quedes en este video porque es espectacular. Hoy te voy a presentar los petroglifos más antiguos del departamento de Lambayeque. Estos se llaman los petroglifos, los pipochinos. Yo te voy a decir por qué dicen pipochinos, por qué la historia, a quién pertenecen según, según algunos estudios y la antigüedad. Mira, aquí estamos, ve, ahí estamos. Y de aquí para ir, los petroglifos están más o menos por acá, por ahí está mi mano. Solamente hay cinco minutos en moto. Así que viajero, te invito a que te quedes en este video del principio al final porque es muy interesante. Hoy te voy a presentar los petroglifos más antiguos de Lambayeque, llamados pipochinos. Nos vamos por allá, mira aquí, ve, las casas, la referencia, los carros, que para allá, mira, inclusive ahí hay un grifo, mira, ve, los letreros. Ahí dice, mira, ve, ve, la conservación. Ahí dice patrimonio cultural. Y por acá, mira, ve, por ese lugar. Por acá, justamente, mira, ve. Yo tengo mi púlsar acá, ve, que me está llevando. Y por acá agarras hacia arriba, mira, por acá, te vas para arriba. ¿Cuántos minutos más o menos lo voy a hacer? En unos cinco minutos en mi púlsar. Así que, viajero, te dejo para allá que tenga este video. Así que nos vamos para allá y te voy a presentar 50 piedras, petroglifos más antiguos de Lambayeque, impresionados. No mides la película, vívela. Visita Perú. Mira, viajero, obviamente yo vengo en mi moto. Y como yo soy un viajero que voy por todito el Perú, a veces voy en camioneta, a veces voy en moto. Ahí, mira, ve. Ya estoy justamente acá. Recorrí de la pista hasta acá. Recorrí solamente cuatro minutos. Todo espectacular, mira. Todo, todo ordenado. Trenado, así, desde la pista. La pista queda más o menos por acá. Y mira, llegas acá. Este es todo el territorio, mira, ve. Donde están los pipochinos. Donde están ahí toditos los petroglifos es ahí, mira, ve. Todo este espacio, ve. Todo este espacio. Y ahí, además, hay un colegio, mira. Un colegio acá. Y ha tomado el Ministerio de Cultura. Ha tomado acá para preservar todo esto de acá, ve. Son más o menos 50 piedras. Ahí están, son muy grandes. Y allá también, por esta parte, también los están cuidando, más o menos, por ahí. Entonces, ahora sí, vamos a ir a conocerlos. La verdad, te voy a contar algo en la parte de allá, ya, de estos petroglifos muy antiguos de la cultura. De la cultura lambayecana, de la cultura chimú, acá. Así que proseguimos. Nos vamos yendo para allá, viajeros. Viajeros, estamos en los petroglifos más representativos, mira. La verdad que estos son deidades, son morfas de una cultura. Se cree que más o menos, según explicaciones científicas de arqueólogos de estudios, se cree que datan o son de la cultura chimú, de los vestigios de la cultura chimú. Mira, ahí ve, es impresionante. Ahí son, la verdad, que figuras antropomorfas, isomorfas de animales, de culebras, algo así. Mira, ve, inmenso ahí. Todo este espacio, mira, está lleno, lleno de petroglifos. Son 50, más o menos, piedras que tiene tallado este lugar. Y justamente la más representativa de todas es esta, mira, ve. Se cree que, según los arqueólogos, se cree que son los vestigios de la cultura chimú y que, obviamente, tienen una antigüedad más o menos de 7500 a 1000 años antes de Cristo. Quiere decir que acá vivió una comunidad y la quebrada que baja para la parte de allá en ese tiempo, pues hace 7500 años tenía mucha agua. Vamos conociendo, mira, por acá, mira, todas estas piedras tienen petroglifos, todas. Vamos a ir enseñándote, mira, ve. Y te voy contando algo, mira, ve. Acá, más petroglifos. Mira, ve, la forma espectacular que han hecho los petroglifos por acá, mira, ve. Todas estas piedras, ve. Mira, ve. Espectacular, mira ahí, ve. Todas, son como 50 piedras. Por acá, figuras por acá. Mira, ve. Nos pasamos acá más figuras. Mira, ve. La verdad que está lleno este campo. Imagínate, 7500 de años de antigüedad a 1000 años de antigüedad antes de Cristo. Obviamente, por acá vivieron muchos cazadores y recolectores. Ah, mira, ve. La cantidad de... Acá, mira, justo vamos llénonos para acá. Mira, esta inmensa serpiente aquí, mira, ve. Ah, inmensa serpiente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, viajero, que hace 7000 años por aquí los cazadores de venados, de pumas, de serpientes? Para que veas esa inmensa que está ahí. Miren esa piedra, ve. Es una serpiente gigante. Acá, mira, ve. Ahí está, ve. Es una serpiente totalmente gigante, mira, ve. Hasta acá, va, ve. Aquí hay un zorro, mira, ve. Aquí hay un zorro. Y de aquí comienza la cabeza de la serpiente, de ahí, y arranca para acá, ve. Todo, el proceso. Pero tú me preguntarás, ¿dónde quedan estos petroglifos? Me dirás, Clay Alcor, obviamente quedas cerquita, cerquita de Lambayeque, llegas, tomas un carro que se viene a Motupe, que digo a Olmos, y en el cruce te bajas y una mototaxi te trae. Porque está pegadito, justamente antes, antes de la garita, del peaje que se va a Jaén, y más o menos cinco minutos si viene de allá del cruce entre Olmos y, y ya que se van a Olmos y también la ruta que se va a Jaén. Mira, aquí hay otro, ve. Mira, espectacular, acá ve. Mira, estos son cactus, vuelta. Esto es un cactus. Ahí está, mira cómo lo han dibujado ahí. Viene ahí, viene ahí, es un cactus, ve. Estaba lleno de cactus, todo esto. Mira, cantidad de figuras, todo lleno, mira, ve. Allí, otra culebra tremenda, mira, ve, ahí, ve. Ah, lleno, de verdad, es impresionante. Son 50 piedras, obviamente, que datan a la cultura, se cree que es de la cultura Chimo. Mira, vamos prosiguiendo, conociendo más, mira, acá ve. Aquí, mira, ve. Wow. Allá hay una, esto como si fuese una tremenda araña, tarántula. Y acá, mira, mira, acá ve. Parece que es un santopié, un corral inmenso. Acá, mira, ve. Y acá sí, una figura muy diferente a todas, ya ve. Bastante, bastante, ahí, muy diferente. Viajero, toda la parte que ves atrás, todas las piedras que ves atrás, mira, todas. Son muchas piedras, todas tienen petroglifos. Y un día dice que vinieron por acá unos cazadoras, hace mucho tiempo, y eran dos amigos. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llaman los petroglifos? Se llaman pipochinos. ¿Por qué eran dos amigos que se vinieron por acá a recorrer, a cazar venados? Y hace mucho tiempo, uno se llamaba Pipo y el otro se llamaba Chino. Y unieron las dos palabras de los dos amigos y le pusieron Pipochino, los petroglifos que están al lado de la quebrada de boliches. Boliches porque las piedras son un poco redondas, muy redondas, y por eso le dicen boliches. Pero por eso se llaman los pipochinos. Ya esto pertenece al INC, Instituto Nacional de Cultura, pertenece a la región, obviamente, de Lambayeque. Mira, ve, acá ve, es impresionante. Son los más antiguos petroglifos de la cultura, se cree Chimú, los vestigios de la cultura Chimú, pero son muy antiguos. Pertenecen, obviamente, al departamento de Lambayeque. Mira por acá, ve, acá a vuelta hay una cabeza. Ahí, mira, ve, hay una cabeza de un animal o de una persona antropomorfa con cuerpo de un venado, será, pues, ¿no? Mira acá, acá hay otra figura, mira, ve, muy, muy, muy espectacular, mira, ve. Otra figura muy interesante. Y así, todas las piedras tienen, todas las piedras tienen que va recorriendo y tienen petroglifos. Vamos conociendo más. Aquí, aquí hay más figuras, mira, ve. Mira, más figuras acá. Cabezas, algo como cactus, por acá, mira, ve, más figuras. Y recorres todas estas piedras tan llenas, tan llenas de petroglifos. Acá, ve, me doy la vuelta. Mira, ahí ve. La técnica que utilizaron estos, estos indios de hace 7500 años es solamente el relieve en la piedra nada más. Ahí mismo en la piedra lo hicieron. Acá pareciera que es un corral o algo así, una especie así de corral. La técnica que utilizaron fue más o menos allí, en la piedra nada más. El repujado en la piedra. Acá sí hay una piedra totalmente ya tallada, ya, mira, ve. Acá hay una piedra totalmente tallada. Le han dado la vuelta. Ahí, mira, ve. Con unos huecos toditos llenos acá, ve. Cantidad de huecos, me imagino, de los animales que tenían en sus corrales. Y ahí está, mira, ve. Ahí. Es una piedra, mira, totalmente tallada. Y hay cantidad. Y aquí sigue, mira, ve, por acá. Acá. Seguimos, mira, más. Y más, mira, ve, acá, ve. Ahí ve. Cada piedra, cada detalle. Ahí es más, ve. De verdad que es un cementerio de piedras. Y en cada piedra hay un petroglifo. Por eso que te decía, ¿por qué le llaman Pipo Chinos? Porque dos amigos llegaron acá. Uno se llamaba Pipo y el otro se llamaba Chino y le pusieron Pipo Chinos. Les descubriendo ya el Inesetuo tuvo a bien conocer. Y ya tomó el control y lo ha ordenado. Está magnífico, muy bonito, mira. Limpiecito. Muy limpiecito, espectacular. Muy cerquita de la pista. Para que vengas tú y de verdad que conozcas la historia milenaria de hace más de 7500 años de antigüedad. Es decir, facilísimo para que vengas acá y de verdad que lo puedes venir a ver. Mira, sigue cantidad de piedras para allá. Cantidad de piedras por ahí, mira, ve. Y ahí es cantidad de piedras para arriba, ve. Hasta allá, ve. Es increíble, mira, ve. Todo eso. Ahí, ve. Entonces, hay que conservar, hay que mostrarle al Perú que obviamente la cultura ha sido muy, pero muy vasta también de los Chimú, de los Lambayeque, de los Sicán, con diferentes expresiones. Aquí en las piedras, antrofomorfas son morfas de que habitaban en ese tiempo, pues, cazadores, animal y hombre y todo eso. Así que ya sabes, para que vengas a conocer, mira pues. Y la paz es muy, pero muy espectacular. Siguen acá, mira los petroglífos, ve. Mira acá, ve. Todo tallado. Eso me llena mucha de atención. Todito tallado eso, mira, ve. Todo. Todo tallado así con piedra. Con puntos, 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 mira, ve. Entonces, seguramente era la secuencia de animales que tenían o tantas cosas, ¿no? Acá, ve. Mira ahí, ve. Sumamente espectacular. Y así sucesivamente. Aquí hay otro. Vamos por acá. Y siguen así las expresiones, mira, ve. Aquí hay otro. Mira, ve, ahí ve. Así que, viajero ya sabes, vente, está muy cerquito. Nuevamente voy a decirte, antes de que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram, a Clay Alcor en el canal de YouTube. Yo me encuentro muy feliz, sumamente feliz, estar acá en la región de Lambayeque, en el distrito de Olmos, cerquita al cruce de Olmos, de verdad que es impresionante. Ni siquiera te va a ensuciar, te va a demorar, nada, porque estás solamente a cuatro minutos de la pista central. De la pista, pista. Estás acá en la historia de más de 7.500 años de historia. Así que ya sabes de quién más o menos fueron, la antigüedad, más o menos por qué se llaman pipochinos y el trabajo del INSE que lo tiene muy bonito. De verdad hay que felicitarlo. Yo le voy a dar 20 likes y me siento muy feliz, muy contento al Instituto Nacional de Cultura de Lambayeque. Así que, chévere, chévere, ya te invito para que vengas a conocer y a ser grande, muy grande al Perú profundo. Ok, vamos dejándolo con esta toma, la toma muy, pero muy bonita, que es la toma de portada acá. Parece que aquí era el lugar de la adoración, aquí, en esta piedra. Ahí ve. Esta sí es impresionante. Muy impresionante. ¡Hasta de la piscina! Gracias por ver el video.